7 y 32 de la mañana, amigos, es momento de conocer el pronóstico del tiempo, tanto en Lima como a nivel nacional, así que le damos la bienvenida a la especialista del CENAMI, Bremilda Sutizal. Hola amigos y amigas, bienvenidos a su bloque El Tiempo en TV Perú. Vamos a comenzar hablando sobre la capital. Amanecemos con condiciones de nubosidad, incluso con condiciones de llovizna bastante dispersa, principalmente hacia los distritos que están cercanos al litoral. Esperamos que las condiciones nubosas persistan hacia lo que es el Callao, Lima Centro y Lima Sur, donde las temperaturas se van a presentar entre los 18 y 19 grados. Hacia lo que es Lima Norte y Lima Este, esperamos brillo solar por la tarde con temperaturas cercanas a los 20 grados. Ahora bien, pasando hacia los avisos meteorológicos, tenemos vigente hasta el día de hoy el aviso de incremento de la temperatura diurna en la Sierra Norte y Centro. Este aviso para el día de hoy es de nivel amarillo y esperamos que se presente un incremento de las temperaturas de hasta moderada intensidad. Esperamos temperaturas en la Sierra Norte cercanas a los 28 grados y hacia la Sierra Centro, temperaturas próximas a los 23 grados. Ante este aviso, tener en cuenta de tomar líquidos frecuentemente, no exponerse a la radiación solar a las horas cercanas hacia el mediodía y proteger a las personas vulnerables como son los niños y adultos mayores. Como último aviso, tenemos el aviso de descenso de temperatura nocturna en la Sierra Centro y Sur. Este aviso es de nivel naranja, entonces esperamos un descenso de las temperaturas de hasta fuerte intensidad. En zonas altoandinas de la Sierra Centro, esperamos valores cercanos a los menos 9 grados. Y hacia las localidades de la Sierra Sur, ubicadas por encima de los 4 mil metros, esperamos incluso valores cercanos a los menos 13 grados. Entonces, tener en cuenta de usar ropa abrigadora, usar frazadas o colchas al momento de dormir y proteger a los niños y a los adultos mayores. Bueno amigos, esto ha sido todo. Recuerden que el Senami emite información oportuna y confiable al servicio de la población. Adelante estudios. Muy bien, Bremilda, muchísimas gracias por esta información desde el Senami.